Y comenzó El baño es un castillo El baño es un castillo De que ella me dejó perdón La muerte me dijo De lo que sientes mal Porque aquí es lo que te digo Lo que te quiero es que la mujer El baño es un castillo De lo que sientes mal El baño es un castillo De lo que sientes mal El baño es un castillo De lo que sientes mal El baño es un castillo Y todo lo que sientes mal ¡Ey! 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 El baño es un castillo El baño es un castillo De lo que sientes mal ¡Suscríbete al canal!